Esta canción que canto amigos es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos, discúlpenme por favor Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también, arrancarla de mi alma y mi sol Y de algo que quema mis pies, que no puede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huellas Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huellas Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que toque de huella de ti y de los besos que te pedí Para convencerme mejor que yo ya te perdí Tengo mi alma pena y llanto que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder Ahora tengo que olvidarla también, arrancarla de mi alma y mi ser Y de mi amor que quema mi piel, no queda nada más Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti y de los besos que te pedí Para convencerme mejor que ya me perdí Tu gran, fue con tu voz, tu amanecer El compañero de junto ayer Mi alma y mi hombre, mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Que ahora otro ocupa a mi mujer Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no voy con nada Canciones que llegan al alma Tu gran, fue con tu voz, tu amanecer El compañero de junto ayer Mi alma y mi hombre, mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Quiero, quiero llorar Quedarme aquí, echar atrás Romperlo todo y empezar Adiós Te digo adiós Y si volver la vista atrás Me iré despacio en la mañana Con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y sin ti no valgo nada Así otro ocupa mi lugar